hola hola familia actis un placer saludarles el día de hoy me da mucho gusto poderme dirigir a ustedes por este medio mi nombre es francisco javier varela y soy el vicepresidente global de operaciones para actives la verdad que nos sentimos muy orgullosos de pertenecer a esta gran compañía una compañía que está llevando miles y miles de beneficios a muchas personas en todos los países de latinoamérica y hoy tengo un mensaje especial para ustedes nuestra compañía sigue creciendo y estamos buscando justamente pioneros y fundadores de nuestra compañía para ecuador muy pronto estaremos presentes allí en ecuador porque vamos a hablar de la importancia de la epigenética y la exclusividad de actives con los productos vanguardistas que ha desarrollado así también vamos a compartir el gran plan de compensación para personas que quieran elegirse como pioneros como fundadores de nuestra compañía en ecuador yo soy uno de los convencidos que las oportunidades nunca se van de nuestras vidas sencillamente cambian de manos y puede ser que esta sea una oportunidad muy importante y trascendental para tu vida no te pierdas este maravilloso evento que va a trascender seguramente para muchas personas en el ecuador cuando será ese evento será el día 12 de octubre en el centro de convenciones de guayaquil en el salón de vicente roca fuerte tendremos dos sesiones la primera va a ser una reunión de oportunidad que va a darse desde las 10 de la mañana y hasta las 11 de la mañana y van a llegar nuevos prospectos invitados que quieran aprender sobre esos temas tan maravillosos de antes y luego a las 11 y 30 y hasta la 1 de la tarde vamos a tener una capacitación para líderes locales así que tenemos mucha información para ustedes por favor no se lo pierdan mañana en nuestra página web www.actis.com estaremos muy pendientes de compartir con ustedes muchísima más información y también tendremos la presencia de líderes locales e internacionales así que no se lo pierdan todos ustedes invitados hagan masivo este comunicado dios los bendiga la felicidad los atropelle y nos vemos en la cima muchísimas gracias a todos saludos ecuador nos vemos pronto